No soy muy experimental, me mantengo en los medios tradicionales a nivel técnico y como persona creo que soy optimista, pero ya es mitad, la mitad del mes puedo estar feliz y la otra mitad deprimida. La familia para mí es mi red de apoyo y de amor, con los que tengo una relación muy cercana es con mi mamá, con mi papá y con mi hermano, aunque estén divorciados ellos. Gracias. A ver cómo se manejaron mis padres, tuve comunicación con los dos y eso me gusta, me gusta que estén separados, pero que pueda haberlos, que no hubo ningún conflicto de esos tipos. Entonces ellos son los que me apoyan, los que van a mis inauguraciones, los que me dicen cuando estoy mal, cuando estoy bien, los quiero mucho. Mi papá es ingeniero industrial, estudió en la UAM, mi mamá es administradora, estudió en una universidad privada, ya grande, como a los 40. Y mi hermano es ingeniero químico, el año pasado se acaba de titular, todos estamos orgullosos de él. Mi mamá siempre me apoya, ella es como mi, es la persona que más me ha apoyado, a pesar de nuestras diferencias, ella es mi base, ella, ella es. Desde chiquita me gustó pintar y dibujar, fui fan del anime, pero yo quería estudiar medicina. Hasta que entré a quinto de preparatoria y descubrí que ni la química, ni la biología, ni la educación para la salud era lo mío. Y bueno, siempre había dibujado, fui con una orientadora vocacional y decía, es interesante como las artes, tienes como la facilidad. Está todo este prejuicio de que si estudias artes te vas a morir de hambre, pero mis papás me apoyaron y terminé estudiando artes. Y en cuanto toqué la facultad, bueno, en ese entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, supe que de ahí era. Tuve un profesor que me acercó como a los carboncillos, a los lápices, que me dijo como, están bien las caricaturas, pero hay otro tipo de cosas. Últimamente me inspiro mucho en recuerdos o memorias familiares. ¿Mías o ajenas? Pueden ser muchas cosas. Tiene que haber una relación emocional con lo que estoy tratando de pintar. Tomo fotografías y si esas fotografías me dicen algo, puedo trabajar con ellas para hacer las pinturas o dibujos que quiero. Y sentí una serie como de pinturas pensando en mi madre, como, ¿qué sería ser mamá? Porque yo no soy mamá. ¿Qué tan difícil es ser mamá? ¿Cómo es tener que dejar, como, sacrificar ciertas cosas como mujer para ser mamá? Y hubo unas pinturas que le dediqué a mi madre, sin que ella supiera, claro, porque si no se iba a alarmar. Pero sí, esa fue como un momento pensando en ella. Y en los cumpleaños pienso, pienso en las personas. No soy una pintora alegre. Creo que soy más bien una dibujante alegre, pero pintora no soy alegre. Mi favorita de los cumpleaños es esta. Soy yo, claro, es mi madre. Y todas las demás son primas, creo, y desconocidos. Pero fue mi fiesta de cumpleaños de tres años. Hay un pintor que amo y adoro y sigue vivo, gracias a Dios, que se llama David Hockney. Es un pintor inglés que ya tiene, ¿cuándo se descumplió? Cumplió hace dos días, o ayer. Tendré unos 80 o 90 años, no sé. Es una cosa increíble. Es un pintor pop. Bueno, dicen que era pop, pero no es pop. Puede tomar lo que sea y puede pintarlo de una manera muy bonita. Parece que un niño pintará. Es muy honesto. Me gustan los pintores honestos. Es muy difícil con los encargos. Cuando te piden que pintes a la tía de la prima de la amiga, pues sí la pintas, pero al final no termina siendo como tan agradable. Incluso cuando estoy dibujando a alguien por primera vez, tengo que dibujarlo un mil y un veces o tengo que conocerlo como seis meses para que yo pueda dibujarlo correctamente. Por eso terminan siendo mis novios como mis mejores modelos. Creo que el arte en México es un reflejo de la sociedad. Creo que es bueno, en general. Creo que ya ha habido como, ya no es como esta idealización del México prehispánico que insertó Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Y bueno, todo esto de la idealización del México prehispánico, que está bien, pero ya no se quedó en eso. Tampoco ya no se quedó en Toledo. Creo que se insertó como algo mundial, pero también tiene ciertas raíces, lo cual está padre. Entonces creo que el arte en México es algo muy rico. Hay que buscarlo. No hay que quedarse nada más como lo que vemos en las galerías, en ciertas galerías. Y lo padre es que es joven. Es como lo que conozco bueno, es de artistas jóvenes. El arte para mí es la expresión del ser humano. No en sentimientos, pero sí en como motivos. Porque sentimientos, cuando yo pinto no es como estoy triste, tengo que pintar. No, son otras cosas, como mucho más profundas. No me gusta este cliché a veces como que los niños llegan y te dicen como, es que el arte es la expresión de si estás triste, si estás alegre. Es como no haber calmados. El arte sí sirve como a veces como terapia, pero el arte no es terapia. El arte es algo mucho más pesado. O sea, cuando la gente me dice como, es que yo me meto a pintura porque me desestreso. Yo cuando pinto me estreso. Es como, ¿no? Yo me estreso pintando, dibujando. Mis obsesiones. Según yo, no tengo obsesiones. Por ejemplo, ¿qué me lleva a crear? Hubo, mientras estaba en la universidad, un profesor, como mi profesor, me dijo, mi objetivo contigo es que le tengas un gran amor a la pintura, que pintes porque la amas. Y yo dije, jamás, nunca. Y sí lo logró. Aunque tenga que hacer como al peine o la plantita de afuera o algo, mis manos. Por ejemplo, ahorita tengo un proyecto de manos. Tengo que hacer algo porque si no me siento mal. Entonces, esta es una obsesión, como de pintar para poder lograr ser la pintora que en mi mente quiero llegar a ser. En la acuarela me gusta mucho el paisaje. Manejo el óleo, el acrílico. Las tintas, las tintas las amo. Creo que se me puede poner en el realismo. O figuración, figuración humana. Si tengo tiempo libre y no quiero pintar porque estoy como harta, creo que mi joven sería salirme a caminar. Mi mamá me regaló a Hachi. Hachi es mi perrita, es una pudul blanca, chiquita. Lo que me encanta de Hachi es que siempre te está mirando como a los ojos. Tiene los ojos negros, negros, negros. Entonces siempre me sentía juzgada por todo. Yo me la llevaba a fiestas, bueno, las fiestas que la hacía en mi casa también. Todos cargaban a Hachi. Me la llevaba a Line Up. Ahora me hace falta un poco, pero sé que la está cuidando mejor mi mamá. Me gusta mucho vivir. No me gustaría morir joven. Y gracias a Dios no he tenido una muerte cercana. Que ya se van acercando poco a poco. No quisiera. Entonces no tengo más miedo a las muertes ajenas. Lo que más me preocupa en la vida es que todo lo que hago, lo que me gusta hacer, termine desapercibido. Creo que ya he madurado. Mis temas, o sea, ya me puedo quedar en un solo tema. Puedo indagar en ese tema. Puedo profundizar en el tema. Y aunque irónicamente mis cuadros se han hecho más pequeños. Antes pintaba más grande. Y como me fui madurando, me fui siendo más chiquita. Eso no me gusta. Quisiera poder pintar grande de nuevo. Las composiciones creo que salen mejor. Últimamente me dejo llevar más. Y eso me gusta. Creo que es un poco madurar. Dejar como de lado el que dirán y meterme de lleno a lo que me gusta. Aunque no esté completamente segura de que esté haciendo. Hola, soy Melisa Paredes. Soy artista visual. Yo me defino como un dibujante. He pasado por distintas etapas. Entonces, el dibujo siempre estuvo ahí. Ha sido como una obsesión permanente. Pero, digamos, como que mi formación universitaria, digamos, fue mucho más cercana a las prácticas contemporáneas de video arte, arte conceptual, performance y ese tipo de cosas. El proceso de conceptualización de las obras en mi caso nace de forma muy parecida, como nacen esas obras como más conceptuales, como que parten de la exploración muchas veces de una idea. Como que el dibujo para mí es una forma de pensamiento. Entonces, como que así es como yo aterrizo esas ideas. Es una forma de pensar las cosas a través, como con ayuda de la mano y el ojo. Yo creo que sí soy fundamentalmente un dibujante, pero tengo estos otros elementos de otras disciplinas. Yo soy como fundamentalmente miope. Es asumida como un defecto, ¿no? Pero yo extrañamente me ha enseñado a mirar las cosas. Y además, digamos, como en mi práctica, para lo que sirve es para que yo como que me acerque mucho al papel y como que pueda trabajar a un nivel de detalle de la miniatura que normalmente no podría. No veo nada bien de lejos, pero de cerca veo muy, muy bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, como que siento que gracias a la miopía entiendo el funcionamiento de la luz de una manera que no entendería si no la tuviera. Entonces, como que siento que la miopía es una cosa como fundamental para mí. Yo nací en Bogotá en 1984. No sé, se parece un poco a Ciudad de México en cuanto a que tiene como unos elementos que son como muy vivos y al mismo tiempo muy caóticos, pero pues estamos en un proceso de intensificación de la guerra como muy fuerte. Entonces, como que yo me acuerdo que al principio la calle era muy habitable y uno podría estar saliendo yendo a parques y eso, pero lentamente eso con los carros bomba de la época de Pablo Escobar y todo eso, eso como que fue encerrando a la gente cada vez más y más y más en sus casas. Cuando yo era pequeño tenía esta cosa como de una sensación de que en cualquier instante como un acto de violencia terrible podía pasar. Creo que ha cambiado mucho eso, digamos, con el tiempo y ahorita es como nuevamente está recuperando como esa vida intensa que tienen las ciudades latinoamericanas grandes. La verdad es que con el arte es una relación muy vieja. De hecho, mi primera memoria de mí mismo es dibujando. Crecí en un momento muy complicado en la historia de mi país, como en los años 80 y 90 pues estaba como en plena guerra de las guerrillas revolucionarias contra el ejército y contra el Estado. Entonces, como que yo estaba muy inmerso en eso en parte porque mi familia como que ha tenido una relación muy cercana con la guerra. Mis abuelos y mis bisabuelos eran militares y luego mis tíos hicieron parte de los movimientos revolucionarios. Como que lo que yo creo que a mí me pasó con que yo exorcicé la guerra de mí mismo. El arte lo que hizo fue como darme como una perspectiva nueva y un camino distinto. Mi relación con el arte siguió madurando de distintas formas. A través del arte como que resuelvo conflictos o encuentro puntos de contacto entre opuestos. Es una cosa que siguió conmigo y sigue conmigo y hace parte como fundamental de mi práctica actual. Siento que una cosa que pasa con mis cuadros es que siempre tienen un elemento como oscuro detrás. Hay una belleza en la factura y hay como un trabajo como porque sea muy preciso el dibujo y eso, pero al mismo tiempo no me gusta como que la realidad se vea solamente con lentes rosas, ¿no? Como que para mí es muy importante como ese encuentro entre la ilusión y la oscuridad. Y creo que eso está presente en la mayoría de mis piezas. Tú la ves desde lejos y parece una cosa y luego te acercas y ves los detalles y es como si tu preconcepción que había antes, como explotar, es como una mina de proximidad. Cuando te acercas y entras a verla con detalle, como que se revela todas esas distintas capas de la obra, toda la oscuridad que tiene, también toda la luz y como que siento que en esa medida tiene un procedimiento que es como explosivo, ¿no? En el observador. Una de mis grandes, grandes inspiraciones es la luz. Aunque de pronto en estas piezas, a pesar de que sí se siente, hay unas que son un poquito más explícitas con respecto a eso, pero digamos que tengo una obsesión como muy, muy marcada por la luz desde muy, muy chiquito. Pero también como que justamente un problema que yo tenía desde pequeño era que mis intereses eran demasiado variados y cuando entré a la universidad y estudié por un rato filosofía y lenguajes y literatura, como que terminé dándome cuenta que la única disciplina que me permitía unirlas a todas era el arte. Lo que hago es tratar de nutrir mi trabajo con la mayor cantidad de fuentes de inspiración que pueda. La inspiración, por suerte, la puedo sacar de todas. Creo que siempre hubo en mi casa una cosa como muy importante de como dialogar y de sacar aquello en lo que uno cree y lo que uno piensa. Y creo que en últimas, pues eso es lo que está saliendo en mucho de mi trabajo. Tengo mi familia a la que pues adoro en Colombia y a los que extraño con locura. Pero también creo que uno se va armando de su propia familia como con los años y con los encuentros con gente afina a uno, ¿no? Entonces tengo mi familia allá y también aquí en México he armado también mi propia familia. Cuando llegué a México fue en el 2011. Llevaba mucho tiempo sin salir de Colombia y creo que necesitaba como cambiar un poquitico de aire. Vine a México y en México encontré como mucha alegría y mucho humor y creo que como que eso también entró en mi trabajo y se volvió una parte fundamental. Siento que el arte aquí en México como que trasciende como los límites de los museos y las galerías y los cuadros como surrealismo silvestre es como el surrealismo encontrado como en todas las esquinas. Es un lugar en el que la vida como que tiene una potencia tan enorme que es como artística permanentemente. Me he dado cuenta de que aquí se concentran muchos, muchos artistas muy talentosos. Entonces, pues nada, es como una cosa como muy emocionante porque como en cualquier momento te puede asaltar como el descubrimiento de un genio que no tenías como imaginarte que estaba ahí. Me encanta México. Sí, amo a México. Como que yo estoy en una búsqueda como intensamente personal que no creo que pertenezca exactamente a ningún movimiento pero que tiene que ver con qué hacer con esa libertad y que creo que es como la responsabilidad de los artistas ahorita y que es como que listo, podemos hacer lo que sea. No todo puede ser arte pero no todo es arte. Entonces, como que es más como esa es mi búsqueda pero no sé si eso pertenece a un movimiento. Técnicas, digamos que manejo distintas pero las que más utilizo definitivamente son grafito grafito sobre papel es lo que más más hago y me está empezando a gustar combinar grafito con elementos de color y generalmente, digamos el color como lo produzco es con gouache en algún momento también lo hice con óleos pero me gusta mucho el papel y el papel no se la lleva también con el óleo entonces, sobre todo gouache. Me encanta como las relaciones que no están mediadas por el lenguaje que como lo que se establece con un animal que uno realmente sabe que ahí hay una personalidad y uno entiende un montón de cosas sin necesidad de hablar de esa cosa me encanta. La naturaleza en general como que ejerce en mí una fascinación total entonces cada vez que estoy por fuera me la paso mirando insectos y buscando animales y esa vaina me gusta un montón. De un rato para acá empecé un proceso como de miniaturización ¿no? en el que cada vez hacía cosas más chiquitas y más chiquitas y en un momento como que me di cuenta que me encantaba como el detalle entre más chiquito más interesante y entonces empecé a explorar el mundo de la miniatura y la idea es mirar como cuánta información se puede meter ahí. Siento que estamos obsesionados con las grandes dimensiones y las grandes escalas cuando siendo que el mundo en el que vivimos es como tan tan alta resolución tan HD que realmente uno podría como concentrar como la imagen más impactante de todas en un espacio mínimo y afectar de forma igual o incluso mayor porque no te lo esperas a la persona que la vea. La etapa que más me gusta es la de ahorita. Como que sí siento que ahorita como que hay una acumulación de experiencias y conocimientos y como que todas las veces anteriores que la he cagado como que han ayudado a que ahorita sea como como mucho más certero en mis acciones y como que estoy otra vez estoy enamorado ahorita de mi trabajo como que ahorita creo que creo que es un momento como muy muy vital de mi vida y entonces eso me tiene emocionado. Para mí el arte es es una producción humana que entra por los sentidos y debe como en primera instancia producir un impacto que generalmente lo que te hace es como abrirte los horizontes es algo que que agarra como tus preconcepciones y las destruye y te muestra como la inmensidad del universo por fuera de eso que pensabas en un principio ¿no? Es el gran arte para mí es eso Mi nombre es Mato Pizarro soy un dibujante de origen colombiano y actualmente vivo en la colonia doctores en la ciudad de México Mato Pizarro Mato Pizarro